. No, en el espacio también hay una realidad. Uno, de la manera que puede o que quiere, entra acá a jugar de alguna manera, ¿entendés? Tal cual. Entonces, ella nunca te va a dejar con la tranquilidad de tipo, bueno, Dario, vos viniste acá a ver qué onda. O sea, vos, porque todos hacemos lo mismo, ves cómo? Cuidarte el culo. Igual que todos. Nadie quiere irse, nadie quiere perder. Entonces, bueno, siempre vas a fijarte a ver qué haces vos para que eso no pase. Y a quién estás cagando, ¿entendés? Y bueno, es la realidad. Por eso a veces que yo digo que... A veces que acá es más fácil banquear que, ¿viste? Ir a los tiros. Porque en esta altura es como, viste, medio... No, pero yo a esta altura lo tengo... Para mí la parte más difícil ya la transité. Sí, dos meses una banda, boludo. Lo que sigue para mí, las cartas están más que echadas. Y bueno, están un poco echadas, sí. Lo que sí digo es que... ¿Hasta cuándo decís que fue ese periodo? ¿Eh? ¿Hasta cuándo decís que fue ese periodo? Yo también siento un poco eso. Que a esta altura las cartas eran un poco tiradas y ahora casi todas aplacas y bueno. No, para mí la gente está esperando a ver quién comete. Tu gente está esperando si alguno de nosotros nos equivocamos. Claro, el whatsapp. ¿Entendés? El error del otro. Porque a esta altura ya todos tienen sus... Sus fando. Sí, sus fando. O sea... El tema es cuánto más podés generar en este... Tres semanas, por ejemplo. Después es a través del error. No vas a caer más simpático y vas a generar más... Sí. Bueno, pero quieras o no, también hay menos gente para mirar. Y por ahí hay gente que nunca te vio, ahora te ve más. Porque son menos. Sí. Y la gente de otros jugadores que se volcó hacia... Y por ahí hay gente que se fue y se fue. Sí, por eso. Y me intriga mucho. ¿Sabés que me intriga mucho? ¿Cómo jugarán los afuera? Los que salieron en esto. O sea... Y sí, pues están en piso. Todos opinan, les preguntan, ¿me entendés? Y me da mucha intriga cómo afecta su opinión en la gente. Pues ponele... Te cuento el ejemplo, boludo. Eh... Yo estoy seguro más allá de lo que pasa acá adentro. Que por ahí en piso. Hablás de tema, no sé, de EMA o de FUDIO o lo que sea. Y... Y no van a estar todos bancándonos, ¿entendés? Ah, en el piso. En el piso. Claro. ¿Y la que estás afuera? Sí. Pero ya dejaste de jugar. Bueno, pero opinás. Estás ahí sentado y te dicen. ¿Y qué opinás de esto? ¿Qué opinás de esto? Sí. Lo voy a decir desde un punto de vista de juegos. Bueno, yo lo que siempre pienso es, a medida que va saliendo la gente, siento que en afuera entiende más el adentro. Porque si vos tenés 15 personas afuera que te dicen A, es porque A es A, no es B. Sí, 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 sí. No me arriesgaría a opinar, porque si yo al otro día de que salgo opino, opino de adentro, porque todavía no hay nada. O sea, voy a opinar de acuerdo a lo que... A lo que viste vos. A lo que vi yo. Obvio. Bueno, voy a caminar un poquito. ¿Cómo andan, chicas? Tengo un plan. Sí. ¿Cuál? Que mañana Bauti no renuncie al... ¿Al herado? Se me quiere bajar. Mauro, que está que... Mirá que si mañana me estoy rayado, me bajo. Me quedo yo haciendo un monólogo. Ah. Al... No, no. No está conmigo. No te gustó? No. Pero a mí estuvo riquísima. ¿Cómo no te gustó? No te gustó lluvido. ¡Mucho! ¡Mucho!